señores miren miren para allá miren esta es la famosa carretera mella en la zona este de la capital 5 minutos de agua miren 5 minutos de agua que estuvo cayendo y miren cómo está esta famosa avenida la famosa avenida mella o no la avenida sino la carretera mella porque la avenida mella en la que está por la zona oriental está la famosa carretera mella toda pena señores miren 5 minutos de agua que estuvo cayendo ustedes se imaginan cuando llueve que dura a veces hasta miren para allá señores miren es su santísimo que a veces dura hasta media hora una hora lloviendo nada más imagínense lo imagínense lo nada más miren ay dios santo dios ay 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 y cuando es que se va a acabar estos señores la pregunta que se hace el pueblo que todo el mundo se hace algún día deberá de acabarse esto tendrá alguien que aparecer que diga déjenme eso a mí que yo sí lo voy a resolver porque lamentablemente puedo contarles de que estamos solo en este momento estamos solo y que me perdonen la gente que elabora en el famoso ayuntamiento de la zona este de la capital pero esto es un viacrucis cada vez que llueve yo quise venir hasta ahora para que ustedes más o menos vean en cómo es que estamos nosotros los que habitamos acá en la ciudad capital en la zona este y me dicen me cuentan de que eso da pena en las otras avenidas como la charles de golf también como la avenida la jacobo magluta de que ese la que da pena la jacobo magluta esa si da pena hay dios santo pero yo ahora tengo hasta miedo de cruzar porque entonces todo el mundo queriendo cruzar y lo que hacen es que el charco los charcos de agua tanto lo que vienen de la parte derecha como de la parte izquierda miren esto señor esto es la mella con guayubín olivo y virgen de la alta gracia miren 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 media con guayubín olivo miren señores hay virgen de la alta gracia un brazo de mar ay 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 pero señor alcalde de la zona este manuel jiménez tan buen compositor carajo que se perdió ahí por tan bromando con política para quemarse así mi hijo caramba me compueblano porque de mi pueblo él quiero que sepa que le de costuí yo también soy de costuí pero la verdad debe ser dicha nosotros tenemos que decirlo alguien tiene que utilizar estos medios de comunicación para que si es que no lo ve porque sus asesores no le dicen mire señor alcalde en la mella casi con todas las intersecciones miren que miren cómo es mi dios santo miren para allá porque sería ay dios mío vienen por aquí más o menos un ching seco un poquito ahí aquí está levantada pero yo sé que por allí más adelante quiero quiero mantenerme mantenerme porque te la zona acá donde está el famoso banco de reservas y donde están las ferreterías pero miren miren qué poco duró la felicidad miren qué poco duró la felicidad ahora me voy a tropezar con otro charco que está más inmenso este que está inmenso ay 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 miren esto dios mío he querido hacerle estos minutos ustedes para que se den cuenta hasta dónde que estamos llegando con cinco minutos de agua que estuvo cayendo y miren para allá ahí pero qué brazo de mar y por dónde me meto dios mío porque por donde quiere que me meta está cada vez cada momento más hondo y si cojo para la izquierda bueno si cojo para la derecha peor entonces van de cojo no sé para dónde cojo ay dios miren señor señor alcalde le hago el llamado de nuevo a nombre de todos los ciudadanos que de una manera u otra pues votaron por usted usted dirá hemos tratado pero el que no se puede como que no se puede como usted me viene a decir a mí que 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 no se puede se puede en vez de estar malgastando ese dinero en cosas a veces hasta innecesaria vayan tomando apuntes y nota de cuáles son los lugares que cuando llueve se inunda de esa forma entonces ustedes tienen ese listado cuando haya una pequeña seque mira 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 su hueso tú ves lo que hizo ay santísimo de maldad me echó agua ay cuidado si ese es de lo de manuel yo creo que ese es de lo del ayuntamiento parece que estaba viendo la transmisión y ay míralo ahí donde va y me tiró agua de maldad pero no lo logró porque el que está con dios está con dios uy mamacita qué país mi país pero es el más hermoso del mundo sin duda alguna lo único que cuando llueve pues ya ustedes saben pero cuando no llueve pues bueno aquí voy para la calle central porque me dijeron que hay unos charcos inmensamente hermosos que quieren que yo pase por allá para que le diga y le haga el llamado al alcalde pero ya el alcalde yo nosotros se lo hemos pedido tantas veces que yo prefiero mejor hasta detenerme si hay que detenerme bueno señores aquí ya los dejo porque me subí a una zona en donde está alta me están diciendo que llegue para allá abajo te crees que donde está la vaina pero no señor así que nos vemos Chucky Núñez este es el canal de la gente suscríbete que estamos también para hacer denuncias que vaina es bye bye los quiero y